Hola, ¿qué tal? Alberto Arellano García, mejor conocido como Beto. Una época de muchos amigos, una época de mucha dedicación al estudio, también al deporte. Recuerdo por ahí que gané un premio en el lanzamiento de jabalina, que para mí fue algo increíble. Muchas visitas a fábricas, muchas visitas a empresas, conocer profesores increíbles también y mucha acción social. ¡Suscríbete al canal! Para mí estudiar en la Nahuac fue algo, obviamente, increíble. Recuerdos, tanto con tus mejores amigos como probablemente en tu mejor época de la vida, muy siempre balanceado entre una vida académica importante, una vida social también importante, mucho por los demás. Busquen complementar la educación académica con otras cosas, otras cosas como participación social, otras cosas como leer e informarse de otros temas de impacto. Yo creo que el mundo del mañana no va a ser de los especialistas, va a ser de los generalistas. Aquellos que conozcan un poco de todo y que puedan reinventarse constantemente, será una, yo creo, de las principales virtudes que tenga un profesionista el día de mañana.